¿Cómo están las condiciones allí, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo te va? Buen día. Te saludo a vos también, a Cosme. Bueno, acá cielo nublado, asoma el sol por momentos, una temperatura similar a la de Tucumán, pero una jornada agradable porque se está pintando hasta el momento. Lentamente para un sector está cubierto, para el otro se está despejando. Estamos acá en la zona del Hilton y acá está la Casa de Gobierno. Mirá, JJ, Pau, Cosme, la Casa de Gobierno. Y allá, detrás de ese árbol, está el Hotel Hilton. Hay una valla que está, por supuesto, por motivos de seguridad. Hay mucha gente acá que se ha dado cita, mate en mano, para esperar a la selección, que salgan, que saluden. Anoche llegaron también muchísima gente en el aeropuerto, Juan, para esperar al equipo de Scaloni. Bien. ¿Alguna persona se fue a su casa de anoche, Dani? Buen día. Sí. Buen día, Cosme. Vamos a ver, ¿qué te parece si conversamos? Vamos, vamos. A ver, ustedes, buen día. ¿Desde qué hora están acá? Buen día. Recién. Llegaron recién, porque algunos pasaron la noche acá. No, recién llegamos. No es para tanto, ¿no? Ayer se perdieron la siesta, no van a dormir, no se van a quedar sin dormir los santiagueños. No sé, yo siempre vengo de Ciudad Perico, de Jujuy. Ah, de Jujuy, ah, bueno. ¿Tienen entradas? No. ¿No? Bueno, ¿a quién querés ver vos? A Dibu, Messi, Di María. Claro, a Dibu, Messi, Di María. Gracias, seguimos por acá a ver a la gente que está aquí esperando. Vení, estás con la camiseta del Dibu, ¿tu nombre? Lautaro Bagalcía, no sé. ¿De dónde sos? ¿De acá de Santiago? Sí, de aquí de Santiago. ¿Tenés entrada? Sí. Ah, bueno, está bien entonces. ¿Y a qué hora vas a ir a la cancha? Sí, vamos a esperar a las cuatro. ¿Y acá todavía no salieron, no saludaron los jugadores? No. ¿Ya van a salir? Sí, seguramente. Esperemos que sí. Ojalá, ojalá. Bueno, ¿tu nombre? Martina. Bueno, Martina, contame, ¿desde qué hora estás? Estoy hace una hora y media, capaz. Sí, hace una hora y media. ¿Vas a ir a la cancha? Sí, sí, sí. Ya tenés tu entrada, todo. ¿Con quién vas? Con mi papá, mis abuelos y una tía mía. Para toda la familia, hinchas de... Talleres de Córdoba. Ah, mirá, Tallarín. Tallarín. Bueno, gracias por estar y felicidades. Gracias. Bueno, a ver, seguimos acá con la gente. Mirá, también están los vendedores ambulantes tratando de colocar sus productos. Juan, ya sabemos que este tipo de partidos también es una ocasión para que puedan trabajar, ¿no? Venga, amigo, ¿qué estás tomando? ¿Amargo, dulce? Amargo, ¿cómo va? El que toma y lo convida. ¿Quieren? Por supuesto. Vamos, vamos. Vamos sin desayunar de temprano. Esto es un apostolado, el periodismo. ¿Todo bien? Estamos contentos. Todo bien. ¿De dónde sos? De Morteros, Córdoba. ¿Cuándo llegaste? Llegamos recién. ¿Sí? Recién, recién llegamos, sí. ¿Tenés entrada para ver el partido? Sí, tenemos entradas, tenemos entradas. Sí, viajamos seis horas más o menos. Así que ya estamos. Vale la pena. Vale la pena, seguramente vale la pena. La primera vez que lo venimos a ver. Ah, mirá, mucha gente del monumentario acá también porque primera vez viene a la selección. Sí, preferimos venir acá, somos del interior y preferíamos venir a Santiago Antiquí. ir a Buenos Aires. Está bien. Bueno, su nombre, señora, venga, no se vaya. ¿A dónde va? Excelente, mi nombre. Bueno, Belén, también por supuesto acá con los chicos, viendo la selección. Sí, sí, sí. Con él vengo yo igual. Claro. ¿Hincha de? No, de nada. Yo vengo. ¿Ves la selección? Yo vengo. La que la trae. Claro, claro, vengo a ver a Messi yo y nada más. Mucho lo entiendo. Bueno, pero festejaste el título, ¿seguro? Sí, 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 obviamente, obviamente. Y los chicos, a ver, ¿están contentos con ver a la selección? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Messi. ¿El tuyo? Messi. Bueno, ¿y el Dibu te gusta? Sí. Bueno, a todos les gusta también el Dibu Martínez, Juan José. ¿A usted no les gusta? Sí. ¿Solamente a usted no les gusta el Dibu Martínez? No es que no me guste, tampoco es Pato Fillol. No. Bueno, ¿qué hace Johnny Aragón atrás de usted? Con unos cuantos años de más, ¿no? Sí, sí, pero tiene un aire. Bueno, hay mucha gente desde temprano. ¿A qué hora está estipulado que la selección parta hacia el estadio Madre Ciudad? El otro día fueron temprano. Sí, sí, bueno, pero había que ver también el contexto de allá. Acá son pocos minutos, Ezequiel, para llegar al estadio. No es tan lejos. De fondo escuchamos el himno nacional argentino, que la gente aplaude y acompaña. Pero no está tan lejos. Acá, a ver, 15 minutos y hay gente en el camino, ¿no? Claro. No, no, no hay una demora importante. No, lo que pasa es que el otro día fueron temprano a ver la fiesta. Uno imagina que hoy irán a hacer lo mismo. Y acá también. Pero el público también. Acá recordamos que habrá 40.000 personas a Ezequiel porque se sacaron butacas del estadio para darle mayor amplitud para recibir al público. Y bueno, habrá más gente en la cancha. Acá estoy con Enzo Fabricio en la cámara. ¿Qué opina Fabri? ¿Qué opina la gente, Dani? ¿Cuál va a ser el resultado para hoy? Argentina-Curazao. ¿Gana Argentina? ¿Gana Curazao? ¿Qué dice la gente? No creo que gane Curazao, pero... No. A ver, este es un entrenamiento oficial. Muchos decían Panamá, Curazao. Pero si ustedes ven lo que han vivido los jugadores de la selección estos días, y está bien que los rivales sean de estas características. Sí, obvio, obvio. No podés traer un Paraguay que te va a meter un planchazo cualquiera. Claro. Estimamos que eso... A pesar que hubo una piernita que se escapó con Panamá, pero calculamos que eso ya debe estar hablado. Requisito de Curazao, 23 camisetas de Messi, ¿eh? En teoría, en teoría Curazao es un poco más que Panamá. En teoría hoy tendría que ser un partido un poquito más difícil, pero... Sí, sí. Mirá, este... Mientras escuchamos muchachos de fondo, sí es un poquito más, pero Argentina no va... A ver, los estelares juegan el arquero Martínez, Lionel Messi, Di María, después puede aparecer Montiel del equipo, hasta Lo Celso puede ser titular, Licha Martínez. Así que puede haber un toque de suplentes, son seis cambios. Sabemos que estos jugadores tienen compromisos importantes en lo que tiene que ver con la Champions y en su club, ¿no? Claro, porque el fin de semana ya hay actividad de la Liga. ¿Cómo es el tema? ¿Termina el partido hace noche en Santiago o se vuelven a Buenos Aires? ¿Cómo es la cuestión con la selección? No, vuelven, vuelven. Termina el partido y vuelven. Tienen vuelo charter, así que... Vuelven. Bien. ¿Está lejos el aeropuerto del estadio? No. No está lejos Juan, Ezequiel, el... ¿Qué distinto que está Santiago? Yo hacía mucho tiempo que no venía. Es más, la ruta tradicional, la 9, que cruzás el puente de Termas para venir a Santiago, claro, yo me abría, yo quería pasar, digo, no, no voy a pasar porque vienen de frente. Claro. Nunca me percaté que ya era mano única. Ah. Y vos sabés que me quedé en Termas y a la vuelta, también la falta de costumbre, casi sigo derecho y doy, era el puente que tenía que doblar. Están haciendo la autopista Termas-Santiago, están trabajando, están armando todo y la verdad que sí, que está muy distinto, por lo menos los accesos a Santiago del Estero. Sí vi ayer en la cancha, como decimos nosotros, mucha gente pidiendo, mucha gente en situación complicada. Así que eso noté también. Claro. Como decimos nosotros, mucho manchinaje. Tránsito, por ejemplo, para muchos tucumanos que salen del trabajo al mediodía y se van directo a Santiago. Santiago, ¿cómo viste vos el tránsito? ¿Está muy congestionado o no tanto? Reiterame, porque estaba entrando una llamada y no te escuché. Sí, te consultaba porque acá en Tucumán muchos van a salir al mediodía después de trabajar y preguntarte por el tránsito. ¿Cómo está? ¿Está congestionado el tránsito? ¿Está normal? Tránsito importante, teniendo en cuenta que la ruta nueva es muy transitada, así que con cuidado. Y la ruta desde Tucumán hasta acá no está del todo buena, pero manejen con cuidado y son muchos los que se van a alargar después de salir del trabajo, así que hay que tomar las prevenciones del caso. Bien, mucha gente de otras provincias, ¿no? Hasta aquí lo que venís hablando. Mucha, mucha gente, mucha gente de otras provincias. Ayer hablamos con gente de Catamarca. Mirá, ahí atrás tenés una bandera de Chaco. Sí, a ver, mirá, me voy acá con los amigos chaqueños, que la están mostrando a la bandera de General Pinedo, con las tres estrellas. Hola, ¿tu nombre? Milagros. Bueno, ¿cuándo llegaron, Milagros? Llegamos ayer. ¿Ya tienen entrada? Sí, ya tenemos entrada. ¿La sacaron por la página? Sí, sí, sí. ¿Se salvaron de la reventa? Exactamente. ¿A quién venís a ver? ¿A todos o a Messi, al Dib? En general a todos, pero a Messi es mi debilidad. Así que... ¿Hincha de? Boca. Boca. Chao, nos vemos. Bueno, señor, ¿cómo le va su nombre? Humberto. Bueno, Humberto, contento de estar viendo la selección. ¿Primera vez que la ve? Bueno, como tantos otros, ¿no? Sí, claro. Tanta distancia. Bueno, y esta era la oportunidad, no está tan lejos. No, cerca estamos. 300, ¿no? Bueno, a disfrutar del partido. Gracias, gracias. Bueno, ahí está la gente de Chaco también, Ezequiel. A ver, 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 a ver si acercó. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamás? Isabela, Ea. Bueno. Es que gane a Ancentina y muchas veces. Bueno, ahí está. ¿Para quién? Para Ancentina. Ahí está. Bueno. ¿Me decían? Se me perdió ahí con lo que te estaba por decir porque justo metiste ahí a la niña. Ahí está. Mirá, mirá, mirá esa copa. Mirá. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es? ¿Cuánto es la foto? ¿Cuánto sale? ¿O esta no? ¿No? Mirá. Te la llevo, mirá. Mirá, cosme. Ah, qué bella, qué... Pesada, es hermosa la copa del mundo. Ah, bueno, para el que... Esta es su primera oportunidad de ver la selección argentina. Mirá, mirá, mirá el detalle de los chicos. Mirá, están con lo que le dio el jeque a Lionel. Sí. Y también está con las medallas. ¿Ah? Bien. Hay mucho... A ver, ¿tu nombre? Lionel. ¿Y vos? Leticia. ¿De dónde vienen? De Salta. Veá, otra vez de Salta, mucha gente de afuera viéndolo. ¿Cuándo llegaron? Te veo desde ayer acá. Sí, ayer llegamos. Con una locura el tema del pasaje y todo, porque fue a última hora todo. Bueno, listo. Juan, Juan... ¿De qué parte de Salta? Juan, dame tres minutos y vuelvo. Bueno. Dame tres minutos y vuelvo. Perfecto, muchas gracias. Mucha gente que está yendo del interior a ver la selección argentina, cuando arranquen las eliminatorias, el primer partido va a ser en River y después va a ser la gira por el interior. Así que estén atentos, seguramente va a volver a Santiago ya a disputar un partido oficial de eliminatoria. Bueno, rápidamente...